La Escuela Militar de Monte comenzó con el curso de Especialista en Combate en el Monte, con la finalidad de capacitar al personal de oficiales y suboficiales como combatientes especializados en el ambiente geográfico particular. A lo largo de la instrucción se dictarán los módulos de supervivencia, técnicas aeromóviles, combate y pasaje de obstáculos en las zonas de Puerto Iguazú, la Reserva Natural para la Defensa Puerto Península, el Lago Uruguay y Puerto Libertad. El Batallón de Ingenieros Blindado II brindó apoyo a la Escuela de Ingenieros durante la salida al terreno realizada por los cursos básicos de las armas y de perfeccionamiento básico de las armas. Durante su desarrollo se llevaron a cabo ejercicios de armado de compuerta con material de puente M4T6, instrucciones con material de navegación y una navegación con la compuerta M4T6 y botes neumáticos en la Plaza de Aguas de la Unidad y en el Campo Militar San Joaquín de Miraflores. El Regimiento de Caballería de Tanque 7 desarrolló una instrucción específica de adaptación y mantenimiento de vehículos de combate para el personal del Comando de la Brigada Blindada II y de la propia unidad que sirve por primera vez en elementos equipados con vehículos de la familia TAM. El Gobierno de la provincia de Santa Cruz expresó su agradecimiento al Hospital Militar Río Gallegos por el trabajo y el apoyo que realizó el nosocomio durante la pandemia de COVID-19. Frente a los médicos del hospital se descubrió una placa de reconocimiento en el hall central y se realizó un minuto de silencio en memoria del personal fallecido en época de pandemia. Asimismo se procedió a la entrega de la recompensa al mérito otorgada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército por la asistencia en la emergencia nacional a quienes trabajan allí. En el mes de marzo del corriente año en las instalaciones de la Escuela de Aviación del Ejército se dio inicio al curso de instructor de vuelo, del mismo participan oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, logrando un curso de capacitación y perfeccionamiento conjunto. El mismo tiene como objetivo proporcionar al oficial herramientas intelectuales, técnicas y psicofísicas para impartir instrucción de vuelo, calificando y habilitando aviadores o pilotos de ejército a las distintas aeronaves de dotación en la fuerza. Entre el 27 de febrero y el 7 de abril del corriente año se impartió por primera vez en el Instituto del Curso de Piloto de Prueba de Mantenimiento del helicóptero UH-1H y Way-2, formándose nuevos oficiales para continuar con la cadena de conocimiento necesario para desempeñarse como comandante de aeronave durante la ejecución de vuelos de prueba de mantenimiento, otorgándole la autoridad y responsabilidad de determinar la aeronavegabilidad de una aeronave que fuera sometida a tareas de tercer nivel de mantenimiento. Gracias por acompañarnos en esta edición del informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.